Quiero que mis primeras palabras sean de doble agradecimiento fundamentalmente a todo el equipo de la Concejalía de Bienestar Social y por supuesto a todos los colectivos de FONLABRADA que trabajan con personas con diversidad funcional y que para mí como alcalde de la ciudad pues es una doble satisfacción el hecho de que tengamos muchos colectivos que están trabajando con estos ciudadanos y ciudadanas de FONLABRADA por lo tanto para mí y para el equipo de gobierno que presido es uno de los temas importantes en nuestra agenda política en nuestro quehacer diario y cotidiano el seguir trabajando desde el ámbito municipal en todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional en nuestra ciudad pero hoy quiero aprovechar la ocasión para mandar también algunos temas que me parecen relevantes en primer lugar creo que el próximo año 2016 tiene que ser el año donde conjuntamente desde una forma de políticas transversales por parte de las distintas concejalías que componen el gobierno municipal se plantee un plan municipal sobre la diversidad funcional donde debe de contar también con el trabajo y la aportación de todos los colectivos ciudadanos que hay en nuestra ciudad con el fin de plantear como decía anteriormente desde unas acciones transversales que no solamente tienen que ver con el trabajo propio que hagamos desde la administración local como es el caso del ayuntamiento de FONLABRADA sino que también sea un referente de aquellos temas que tengamos que plantear como gobierno municipal y desde el conjunto de las entidades ciudadanas que componen fundamentalmente el foro de trabajo el hecho también ante otras administraciones como pueden ser la administración autonómica y la administración central a ello es a lo que invito en estas jornadas de diversidad funcional que celebramos este año y que invito a todos los colectivos ciudadanos a que en el año 2016 hagamos un punto de partida una reflexión profunda de lo que tiene que ser el trabajo que en los próximos años tiene que imperar no solamente al gobierno municipal sino al conjunto de las entidades es conveniente por lo tanto parar, también pensar, reflexionar y trabajar de cara al futuro en este nuevo plan municipal sobre la diversidad funcional al cual invito a todas las entidades ciudadanas partidos políticos, sindicatos y por supuesto también a las propias concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada finalizo y termino pues agradeciendo a todas las concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada policía local, protección civil también a lo que tiene que ver con las distintas delegaciones y sobre todo el bienestar social al hecho del trabajo que diariamente realizan con los ciudadanos y ciudadanos de Fuenlabrada que sufren una diversidad funcional por mi parte como alcalde indicar que me comprometo a impulsar esos trabajos de cara al 2016 me comprometo también a que las entidades ciudadanas tengan un papel importantísimo en la elaboración de ese plan que debe ser lo que marque el trabajo de los próximos años en nuestra ciudad para tener un marco de referencia de actuación entre todos y entre todas con el fin de facilitar y mejorar también a estos ciudadanos que representan el 4% de la población de Fuenlabrada cerca de 8.000 habitantes sufren una diversidad funcional y a los cuales nos tenemos que dirigir no solamente la administración sino todos los del conjunto de colectivos entidades ciudadanas, partidos políticos y sindicatos a ello les emplazo a este trabajo y espero y deseo que en las próximas jornadas que puedan realizarse el próximo año tengamos elaborado este documento que sería un tanto la ley de leyes de lo que tiene que significar el trabajo de esta ciudad en la diversidad funcional nada más, que haya buenas jornadas y como diría aquel quedan inauguradas estas jornadas de diversidad funcional muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!